Prensa Fútbol es presentado por P.F. y Experto de Polla Hola, 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 muy pero muy buenas tardes, jueves doce de agosto, arrancamos el capítulo doscientos cuatro de Prensa Fútbol en Radio Z, con muchas novedades a nivel nacional, a nivel internacional, y también con una tremenda visita, así que más adelante va a estar con nosotros un viejo conocido, un amigo de la casa y que lo está haciendo muy, pero muy bien en Brasil, que le está yendo muy, pero muy bien ahí en el Red Bull Bragantino, va a estar con nosotros más adelante para conversar, Claudio Maldonado, así que no se lo pierdan más adelante la tremenda presencia de Claudio Maldonado junto a nosotros acá en Prensa Fútbol en Radio Z, como siempre ahí con el mejor equipo, con Niño Nuevo de los Controles, Carlos Piarini de ahí que se está conectando desde su casa también, así que para hablar del fútbol nacional, fútbol internacional, y todas las novedades que nos competen aquí para hablar de fútbol como cada semana, como cada martes y jueves que estamos aquí reunidos, para hablar de lo que más nos gusta, el fútbol, después de ese tremendo programón de los capos de Somos Solo Ruido, pero queremos invitarlos desde ya a participar con nosotros con el hashtag Prensa Fútbol para que comenten con nosotros qué les parece la llegada de Lionel Messi a París Saint Germain, qué les parece la frustrada llegada de Marcelo Moreno Martín Sacorocolo, y todo lo que quieran preguntarle a Claudio Maldonado que va a estar con nosotros en unos minutos más, pero para eso, antes tenemos que saludar a Carlos Pierattini, ¿Cómo estáis, Carlos? Bienvenido a una nueva edición de Prensa Fútbol en Radio Z. ¿Cómo va, Guaja? Bien, 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 esperando, sé que estoy contento de que tengamos a Claudio Maldonado porque además lo está haciendo muy bien, entonces hay muchas cosas para conversar de la realidad del fútbol brasileño, compararla con el chileno, qué ha visto del fútbol el chileno, qué opina del actual momento de Colo Colo, de la selección chilena, hay harto tema para conversar, y esperando el fin de semana para volver al estadio. Sí, porque se vuelve el público a los estadios con muchas, muchas novedades también, contémosles también que hay muchas restricciones para la gente, de partida tienen que ir solo los vacunados al estadio, no pueden hacerlo sin el pase de movilidad, y también hay muchos requerimientos en el estadio, no te podés sacar nunca la mascarilla, no te podés abrazar con nadie en el estadio, independiente que sea de tu grupo familiar, de tu grupo amigo, que tú sepáis que vives con ellos, no te puedes abrazar, no te puedes acercar, y si no cumples alguna de estas medidas te puede llegar un castigo de hasta dos años sin ingresar a los estadios, así que me parece también muy bien que se hagan estas estas sanciones severas para que la gente respete, pero qué mejor que tener la alegría de volver al estadio, Carlos, y por fin, por fin reencontrarnos con el fútbol, yo creo que este fin de semana va a ser bien emotivo para los hinchas del fútbol que anhelaban volver a las canchas, y vamos a tener varios partidos con los hinchas en las tribunas, vamos contando los partidos que van a tener hinchas en las tribunas, que son prácticamente todos los de primera A, más algunos de la primera B, el único que hasta el momento no está autorizado es Deporte en la Serena, para su partido ahí con 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 la calera, que no tiene autorización todavía para tener público, pero van a tener tribunas, hinchas en las tribunas, Unión Española con Colo Colo, Audax Wonders, Everton con Melipilla, Palestino Curicó, la U con Cobresal, Guachipato Codón, con la Católica, Antofagasta con O'Higgins, y el el estadio que va a tener más capacidad o más más opción de tener más gente en sus tribunas va a ser el Sausalito de Viña del Mar, como están en fase 4, pueden tener hasta 5.400 personas en las tribunas, así que, ¿quién mejor este fin de semana, Carlos, con la vuelta de los hinchas a los estadios? Me parece que algo que todos estamos esperando, que lo veíamos en Europa, que parecía lejano, pero de a poquito se está pudiendo aquí también en el fútbol chileno. Y no va a ser tanto problema, si tampoco llegamos mucha gente al estadio, mientras no hay un clásico, un Colo Colo la U, un Católica Colo Colo, no sé, un, eh, las visitas de de Colo Colo, la U a regiones, no va a ser tanto problema. Yo creo que va a estar tranquilo, y la gente, yo creo que tiene muchas ganas, y lo que hay, tenemos que hacer es cuidar la posibilidad que se nos da en el momento epidemiológico que estamos. Sí, hay que aprovechar esa, esa oportunidad, que rico ver ahí a la gente en las tribunas, eh, mucho, mucho ahí, mucho hincha que lo anhelaba, eh, pero también hay que tener ojo, por ejemplo, si alguien falsifica su pase de movilidad, o también una entrada, van a ser esos los dos años de, los dos años de castigo que no pueden entrar al estadio. Eh, los clubes van a estar acá, eh, obligados a fiscalizar y hacer esa fiscalización en los estadios. También es importante que los clubes ayuden en esta fiscalización, Carlos, que no se hagan los lesos como pasa muchas veces, sino que nos ayuden a cumplir todos los protocolos, que se respete la distancia, que la gente también ayuda, yo creo que aquí también va a ser una prueba de madurez para el fútbol chileno, tanto dirigentes, tanto de hinchas, me parece que es un tremendo paso adelante que vamos a tener hinchas en las tribunas, eh, pero también exige responsabilidad a los hinchas, exige responsabilidad a los clubes, exige cuidado del respeto a las normas, respeto al protocolo, porque se está abriendo una ventana, pero no nos olvidemos que esta pandemia no ha terminado, todavía falta gente que se vacuna, hay que seguirse cuidando, independiente que ya estemos con, con la gran población de la, con la vacunación, pero, pero hay que seguir cuidándose, mantener la distancia, el lavado de manos, que es fundamental, y en el estadio respetemos las reglas, y que los clubes se pongan las pilas, y que nos hagan como siempre, que hacen vista gorda, y permiten que pasen muchas cosas que pasan coladas, y que después lo terminamos lamentando. O sea, la prueba de fuego es mañana, les he perdido el día, el sábado, a las cuatro de la tarde. Sí. Sábado a las cuatro de la tarde de Santa Laura, la catedral que reciba Colo Colo, yo creo que es la gran prueba de fuego, porque por lo que yo, o sea, Audax Wander, no, no, 500 personas. Sí. Antofagato, Higgin, Lucas. Unión Colo Colo, la gente de Colo Colo va a querer ir al estadio más que su equipo está peleando la punta, entonces, por ahí, por ahí yo veo que está la la principal lucha, lo mismo que el domingo el partido de la U, pero juegan con Cobresal, va a ser solamente hincha de la U, entonces, no creo que haya tanto problema, yo creo que mañana en las cuatro y media hay que estar pendiente de lo que pasa en Santa Laura, principalmente en los alrededores de Santa Laura, porque a lo mejor van a ver mucha gente que va a querer entrar y que no va a tener entrada, y ahí es donde se podría complicar todo. Sí, porque de hecho la prioridad la tienen acá los abonados de los clubes, los socios de los clubes, que son los que tienen la prioridad, y para que la lista corra, eso yo creo que va a ser bien complicado también, porque todos los abonados van a querer cumplir e ir al estadio y cumplir ese ese anhelo que han tenido postergado desde el año 2020, entonces me parece que ahí pueden haber algunos problemas a los alrededores, como dices tú Carlos, con esa gente que quiere ir al estadio que no tenga entrada, pero acá hay que respetar, y lo que decíamos hace un rato, o sea, tiene que haber una muestra de madurez, de respeto, de cuidado también con la con la con las medidas que se están tomando, porque se está abriendo una pequeña ventana para que el fútbol vuelva, no vaya a poder comer en los estadios, no vaya a tener que tener mucho cuidado también en los accesos a los baños, que va a estar bien restringido, no vaya a poder llevar líquido al estadio, entonces va a ser todo con muchas normas, con mucho cuidado, pero hay que respetarlo, y lo que decís tú, o sea, es fundamental también que no haya problemas a los alrededores, para que no tengamos problemas como pasó en Colombia, que abrieron las puertas de los estadios, y terminamos viendo un espectáculo súper, súper triste la semana anterior. Es que ese es el punto, por eso tenemos que cuidar lo que tenemos, tenemos que cuidar los espacios que nos hemos ganado, y a lo mejor si lo hicieron con tanto bombo, el llamado a que la gente fuera al estadio, que la posibilidad de volver al estadio, también, es para llevar a la responsabilidad, o sea, si vuelven a subir los casos, si queda alguna que haga en el estadio, vamos a perder ese privilegio, y qué más bonito que ver el fútbol en un estadio, yo no encuentro que hay cosas más lindas que ver, porque por la tele, claro, está ahí sentado en un sillón, tenemos un conductor en la radio, Jorge Núñez, que te lo puede decir, que nos va al estadio desde el 83, qué rico, claro, con tu cervecita, tu pedacito de carne, pero no ahí el trasfondo, no hay lo que está pasando a nuestro lado de la cancha, te siguen la pelota, entonces, no pasa mucho, ¿cachai? En cambio, en el estadio es el disfrute total, y eso es lo que hay que aprovechar, disfrutar el momento, o sea, tres horas de estadio. Sí, porque ir al estadio es una experiencia completa, desde que salís de tu casa, que vais, llegáis al estadio, la espeta, y como decís tú, Carlos, una cosa es ver el fútbol en televisión, y otra cosa es ver en el estadio, y en el estadio veís cosas que no veías a través de las cámaras de televisión, te fijáis cómo se paran los equipos, pero también es una experiencia distinta, o sea, y pasa en cualquier cosa, o sea, es distinto ir a un concierto que escuchar un grupo musical a través de Spotify, sino que prefería obviamente ir a ver un concierto, es distinto ir a ver al estadio, y ojalá que la gente lo aproveche. Mira por acá, Carlos Gutiérrez nos dice, hola cabrón, estoy vacunado con las dos dosis, pero prefiero ser de esos viejos que gritan de la casa, apoyando a mi equipo, y como dice Tulio Triño, tengo miedo, tengo miedo, nos dice Carlos Gutiérrez. Yo creo que también va a pasar mucho eso, al principio va a haber mucha gente que se va a arrestar de ir al estadio, y por eso va a estar también esta prioridad para los abonados que también han pagado, que tienen sus cuotas ahí también pagadas, que el año pasado no pudieron hacer efectivo ir al estadio, entonces van a tener la prioridad los abonados y los y todos los socios de los clubes. Lo mismo va a pasar por la selección chilena, Carlos, que lo conversamos hace unos días, pero ya oficial, Pablo Milad ayer oficializó que el estadio monumental va a ser la casa de la selección chilena, lo de regiones fue solo, solo una buena ilusión, y no quedó en nada, pero también la necesidad de tener a la gente en las tribunas, de respetar los abonos, como hay mucha gente, tú mismo eres uno de los que está abonado para ver a la selección chilena, hacer cumplir esos abonos, y tener el monumental ahí para el partido con Brasil el 2 de septiembre, donde vamos a tener ahí 10.800 personas en las tribunas. Doble vacuna, doble vacuna, pero no, bueno, qué ganas de volver a ir al estadio, qué ganas de poder llegar a mi cabrón, un chico al estadio que ahora tiene, que para las eliminatorias pasadas tenía, terminaron en el 2018, tenía cinco años, no cachaba mucho, ahora ya tiene nueve, y qué rico poder llevarlo a ver un partido de la selección, donde ya reconoce a Alexis Sánchez, donde reconoce a Arturo Vidal, donde reconoce a Claudio Bravo, va a ser una experiencia, poder entrar al estadio, ya lo llevaba el monumental, al nacional, el único estadio que no lo he podido llevar todavía, pero lo llevaba al monumental, fue un partido con Bolivia, y claro, miraba y se sorprendía de todo lo que estaba viendo, pero ahora va a ser una experiencia ya con todos los sentidos puestos en lo que está pasando en la cancha, y eso es lo que, por lo menos yo como papá lo busco, y quiero que viva esa experiencia que yo la vi cuando chico, y lamentablemente por la pandemia no se pudo realizar, y ahora hay que esperar si nos toca o no nos toca nomás. Sí, pues sí, pues así que a disfrutar esa experiencia, ojalá, aprovecharlo de una buena manera, como yo insisto, ojalá se vea una responsabilidad, un respeto, un cuidado, tanto de clubes como de hinchas, para que no se pierda esta oportunidad, pensando que se está abriendo esta opción de que la gente vaya a los estadios. Hablábamos de la selección chilena, Carlos, también de pasadita, y la selección chilena cayó nuevamente en el ranking FIFA, apareció en el lugar 20, ¿a ti te preocupa ir viendo como la selección chilena empieza a caer poquito a poco ahí en el ranking FIFA, o para ti es normal lo que está pasando y no tiene nada que ver lo que pasa ahí en el ranking? O sea, yo no entiendo mucho el ranking FIFA por los partidos, es muy probable que los equipos de América del Sur sigan bajando, más allá de la condición que Chile tiene, pero el hecho de no poder jugar partidos amistosos con selecciones A de Europa, la poca competencia internacional que han tenido, claramente tiene que venir en desmedro de la posición en el ranking que va a tener cada uno, pero también es la realidad del fútbol chileno, o sea, Chile tiene que estar siempre dentro de las 30 mejores selecciones del mundo, no puede estar más bajo, llegamos a estar segunda, ¿verdad? Qué bonito era esa época, con San Paolo pero no, tenemos que ver la realidad que nos toca nomás, y tenemos que saber que tenemos que empezar a remar desde atrás, y no nos supimos reinventar en el éxito, entonces ahora desde la medianía de la tabla, recordemos que el año 2007 Chile, ¿se acuerdan que Mar González lo quería contratar el Liverpool? Y la liga inglesa obligaba a tener una cierta cantidad, que el país tuviera un ranking sobre el 50, y Chile estaba más abajo del 50, que jugábamos con puros paquetes de selecciones, partidos amistosos, la única gira decente que se hizo, bueno, terminó con el dublinazo, entonces verlo ahí, en el lugar 20, tampoco es que me emociona, porque estuvimos mejor, pero tampoco me preocupa, porque creo que es parte de la realidad de lo que tenemos ahora, es más, creo que estamos sobrevalorados. Estamos sobrevalorados, dice Carlos Peratini con la selección chilena, que está en el lugar 20, apareció en el lugar 20 en el ranking FIFA de julio, después de su participación en la Copa América, donde terminó ahí en los cuartos de final, pero ahora viene lo importante, que vienen las clasificatorias, viene una fecha triple de miedo ahí con Brasil, con Colombia, con Ecuador, ¿dónde vamos a tener ahí un Alexis Sánchez diezmado, si es que llega a jugar, y que lo están ofreciendo como moneda de cambio en Italia, Carlos, Alexis Sánchez aparece ahora como opción para pagar ahí al Napoli, un intercambio por Insigne, me parece que ya a Alexis Sánchez le están buscando la salida en el Inter de Milán, pensando que su sueldo es muy alto, pensando también que sufre una nueva lesión, se va a perder las dos primeras fechas de la Serie A de Italia, entonces es complicado el presente para Alexis Sánchez, yo pensé que iba a ser mucho más expedito después de la salida de Lukaku, que se va al Chelsea, pero ayer el Inter ya confirmó que traía a Edin Seco, después de que dejó la Roma, sumo nuevo delantero, y me parece que se le complica ahí el panorama a Alexis Sánchez, que físicamente está muy diezmado. Si es que me pasa con la llegada de Edin Seco, que no tiene nada que ver con Alexis Sánchez. ¿Pero es más parecido a Lukaku? Tampoco. Sí, pero es más nueve, es más goleador. Sí, pero a ver, ¿Lukaku qué tenía? Lukaku era un hombre que podía, se descargaba muy bien, se recogía, y tenía un pique endemoniado que encima agarraba a 30 kilómetros por hora, y el que lo chocaba volaba a 20 metros. Edin Seco no tiene eso, Edin Seco tiene cabezazo, que no tenía tanto Lukaku, porque Lukaku no es un buen cabezador, pero es un buen atropellador, Edin Seco es un hombre netamente de área, y el Inter ya tiene un jugador netamente de área, que es la un muerto Martínez. Ese es el jugador de área que tiene, son jugadores muy parecidos, la diferencia es físicamente, y más viejo, Edin Seco, pero no tiene absolutamente nada que ver con las características de Alexis Sánchez, yo no sé lo que quiere hacer en Sagi, me preocupa y me llama la atención. Ahora, sí, con el presente que está viviendo el Inter de Milán, las lucas que le pagan a Alexis son demasiado para lo que alcanza o lo que está dispuesto también a jugar físicamente, porque recordemos, Alexis Sánchez viene de los últimos tres años de muchas lesiones, y ya no es el cabrón chico de 23, ya tiene 33, 34 años, entonces ya para la alta competencia, claro, se te va a ir lesionando a poco y quizás bajar sus pretensiones salariales para quedarse en el Inter, o definitivamente tomar una salida y buscar un equipo de medianía de tabla en Italia o en otra parte. Si a mí me dicen, yo me voy al Sevilla, campeón de España. Sí, sí, puede ser también una opción, puede ser una buena opción, la liga española un poquito más, lo deja jugar un poco más, tiene más libertad, la que no tenía en Inglaterra, en el calcio también es más complicado jugar, pero, pero yo también creo que pensando en la selección chilena, yo quiero ver un Alexis Sánchez que esté jugando, que esté jugando toda la semana, si ya no es en el Inter, que sea en el Napoli ahora como moneda de cambio, si no en el Sevilla, o donde sea, pero que esté jugando y que tenga ese rodaje, que tenga competencia, no nos sirve ese Alexis Sánchez que está lesionado tres meses, después vuelve a jugar un mes, se vuelve a lesionar, entonces eso ha perjudicado mucho a la selección chilena, y si queremos pensar en llegar a Qatar 2022, Alexis Sánchez es fundamental en ese camino, o sea, sin Alexis Sánchez va a ser muy, pero muy difícil para la selección chilena, lograr estar peleando esta clasificación, lo que tú decías ya hace un rato, no hemos encontrado alguien que reemplace, alguien que complete esa delantera de la selección chilena, Eduardo Vargas, por suerte, está bien ahí en el Atlético Mineiro, ayer le ganaron a Ríos de visita por la Libertadores, pero, pero, no alcanza solo con Eduardo Vargas, tenés que sumar a Abreu, tenés que ir sumando nombres, y Alexis es fundamental, o sea, es Alexis y otro más, o dos más, pero necesitaba un Alexis jugando, yo a mí me da lo mismo que no sea el Inter, a lo mejor que no sigan el campeón italiano, que lo ocupen como moneda de cambio, pero que sí tenga rodaje, que tenga participación, que juegue, que esté en rodaje, y que llegue afinadito a la selección chilena, que no llegue como a la Copa América, que jugó medio machucado, jugó un partido, duró 45 minutos, y lo perdimos para ahora, y está peligrando que esté en la fecha de septiembre, entonces, que tenga rodaje, a mí me da lo mismo donde sea, pero que se cuide, que tenga participación, y que sea importante, y que no siga siendo un actor secundario, y que eso le termina pasando la cuenta a Alexis Sánchez, que ya en la temporada anterior, entendió que era sólo más bien un un actor secundario en el Inter, un actor revulsivo, que lo ocupaban cuando el equipo estaba complicado, pero, pero, no era un actor principal, y ahora ni siquiera con la partida de Lukaku, parece que va a tener ese lugar preponderante ahí en el Inter de Milán. O sea, para mí Alexis Sánchez es el engaño de la selección chilena, no es el delantero de la selección chilena, para mí el nueve de la selección chilena sigue siendo Eduardo Vargas, pero externo a la selección chilena Brereton, porque tampoco es un nueve de área, para mí el nueve de área de la selección chilena tiene que ser, y ya no pensando, insisto, yo vengo desde el comienzo diciendo, nosotros no tenemos que pensar, si clasificamos a Qatar, clasificamos a Qatar, pero nosotros tenemos que proyectar un equipo competitivo pensando en la Copa América del dos mil veinticuatro, y un equipo competitivo en base a las clasificatorias a Estados Unidos, Canadá, y México dos mil veintiséis, y para mí, el nueve de área, es Iván Morales. Vamos a insistir con Iván Morales. Si sigue en el camino, no le quiero hacer prensa a Iván Morales, no quiero ser como pelotazo, que quiere meter a forzar, con forza, leo a gil a la selección chilena, no, pero yo creo que la diferencia es que no tenemos un nueve, y en estos momentos, el mejor nueve que tenemos en el fútbol chileno, es Iván Morales, con trece goles, en lo que va de campaña, se está consolidando, jugando bien, se ve mucho más ligero, más rápido, creo que por ahí va la mano, creo que tiene que tener su oportunidad, así como la tuba regada, como la tuba el pollo Valencia, creo que Iván Morales debería tener, en estos tres partidos, por lo menos debería estar llamada la selección. Sí, mira, con eso coincido, que por lo menos debería estar llamada la selección chilena. Valencia también va a tener una buena oportunidad este fin de semana, porque San Pedro y no está en la católica, va a poder jugar como nueve, como centro delantero en la católica, y acompañado por Puch, por la banda izquierda. Entonces, me parece que hay que ir sumando esos nombres, que son súper, súper importantes para la selección chilena, y lo que hablábamos el otro día, que tú discrepabas un poco con la presencia o no de Moreno Martins en Colocolo, finalmente se cayó esa negociación, nos vio pelear tanto Moreno Martins, que dijo, ¿para qué voy a hacerlos pelear ahí a Prensa Fútbol en Radio Z, así que me quedo en Brasil, se quedó en Brasil, pero ahí yo quiero hacer un punto, me parece que Colocolo nuevamente pecó ingenuo, la negociación fue muy, muy a la vista nuevamente, lo mismo que intentaron hacer con Escolario en su minuto, y Colocolo, si tú empezáis a mirar para atrás, no tiene ese manejo para negociar con los grandes clubes, o sea, quería ir a Brasil con una cláusula de 400 mil dólares, pero iba a ofrecer 200 mil, a Moreno Martins le ofrecía 40 palos y en Brasil gana 55, tenía acuerdo con el futbolista, pero no tenía acuerdo con el club, entonces, ¿cuál era lo que realmente estaban tan seguros? Si en Colocolo lo daban por hecho, y no es que uno esté inventando, sino que desde el interior de Colocolo te decían, Moreno Martins está listo, Quintero también decía, Moreno Martins está listo, así que, chau con las otras opciones que yo tenía como centro delantero, entonces, ¿qué pasa con Colocolo? O sea, hay un muy mal manejo a la hora de negociar también con los clubes, se ponen de acuerdo con los jugadores, pero no se ponen de acuerdo con los clubes, y eso es fundamental a la hora de negociar con un jugador que tiene contrato vigente, entonces, puede tener el acuerdo que sea, pero si el club no te da la pasada, no te da la pasada, y Moreno Martins, en esta pasada también, supo negociar, negoció con Colocolo, tenían una deuda con Cruzeiro, y aparte, le pagan la deuda, sigue siendo importante, y Luxemburgo lo convenció de quedarse ahí en el Cruzeiro, y pelear ahí para salvar a Cruzeiro, que está en la vez, muy, pero muy complicado, Carlos. O sea, es que ya no le ha pasado solamente con Escolari, no solamente le pasó, no le pasa con Moreno Martins, le ha pasado en muchas negociaciones en el último tiempo a Colocolo. Digo que no es culpar aquí a Quintero, porque yo creo que a Quintero le informan, le dicen, no, vamos avanzando, vamos bien, y Quintero dice, sí, estamos bien, estamos avanzando, y tampoco le dicen, no, guardémonos la carta, no comentemos nada, porque pareciera ser que Colocolo lo hace todo públicamente, y terminan pasando los fiascos que están pasando. Yo creo que Colocolo se tiene que centrar en traer un externo, o sea, un interior, o una segunda punta, y gracias. No un nueve. Yo creo que tiene que buscar una alternativa para Marco Polado, y tiene que buscar una alternativa para Acosta y Solani, y sería. Y probablemente, Víctor Dávila, sí, te la doy, Víctor Dávila es una buena opción para Colocolo, porque se te lesiona Acosta, ¿y quién juega ahí? Ahí estáis complicado, ahí estáis complicado. Bueno, leo Alianza, güey, aunque lo tenís más cortado que el joven Mano de Tijeras. No, Juan, ¿cachai? ¿A quién vais a poner? Ahí es donde Colocolo necesita a alguien, en estos momentos. Se te lesiona Acosta, se te lesiona Solari, Colocolo no tiene en estos momentos un jugador para reemplazarlo, y creo que Víctor Dávila es una buena alternativa para que llegue a Colocolo, para completar una planilla que más encima le mete presión, porque creo que Víctor Dávila es un muy buen futbolista, muy buen futbolista, que no lo conocemos tanto en Chile, pero que podría llegar, porque, ¿qué me van a decir? Vaya a poner a Jara, pero sí, Jara también, otro más cortado que Jara, ¿cachai? Que llegó como salvador en el segundo semestre en Colocolo, entonces no, yo creo que ahí te la doy completamente. Víctor Dávila, sí, necesita un refuerzo. ¿Sabes qué? Es súper poco probable que llegue Víctor Dávila a Colocolo, de hecho, el León pagó como 7 millones de dólares para tener a Víctor Dávila, y también ese otro sueño de blanco y negro, o sea, yo creo que hay que ser realista, aterrizar las pretensiones de Colocolo, aterrizar a los hinchas de Colocolo, porque lo de Dávila es súper poco probable. Puedes tener también nuevamente acuerdo con el futbolista, pero tú crees que el León le va la pasada para que vaya un jugador a préstamo, porque Colocolo no lo va a poder comprar, que vaya a préstamo a otro equipo, si ya pagaste 7 palos por él, si está haciendo goles como hizo a mitad de semana, me parece súper poco probable que pase, sí, que pase, que pase esa llegada de Víctor Dávila, yo creo que hay que ser realista, y me parece que Colocolo, con el plantel que tiene, le alcanza para pelear en el fútbol nacional y estar peleando arriba, nosotros lo habíamos dicho, o sea, con el plantel que tiene Colocolo está bien, Moreno Martins, para mí, para mí, a diferencia tuya, yo creía que le daba un plus a Colocolo, ahora si no llega Moreno Martins, quédate con lo que tenía, no empecé a buscar, porque ya empieza a sonar Brian Fernández, vuelve a aparecer Lucas Paserini, aparece un uruguayo que está votado sin club, Batista, entonces me parece que ya empezar a buscar otro nombre, si no es un jugador de primera línea, no traigáis a nadie, quédate con lo que estáis, y estáis bien, lo de Dávila puede ser un tremendo aporte, pero Colocolo tiene 7 millones de dólares para pagar, no, va a negociar con el León que lo va a mandar a préstamo, no, entonces cortémosla con ese humo, porque Quintero un rato más va a hablar en conferencia de prensa y va a empezar a llorar y va a empezar a decir miles de cosas, pero eso no va a ser y ni va a terminar pasando en Colocolo, más cercano es que llegue alguien Bueno, yo tengo ahí hasta la bolsa, la página de la bolsa de Santiago, para saber después de la conferencia de prensa cómo va a subir las acciones de ese MPC, porque bueno, los pañuelos que se van a usar en esa conferencia de prensa, que claro, que nosotros queríamos, que no tenemos nueve, que así no podemos pelear, porque al fin de cuentas, a mí todo pasa, todo esto pasa, porque Colocolo es un equipo que en estos momentos está medianamente redondito, si tú me decís que le falta Colocolo, tú decís, arquero, sí, probablemente no es un arquero, porque se te lesiona Brian Corté, y bueno, no sabéis quién va a jugar, y no sabéis que está bastante mejor. Pero tenéis dos buenos prospectos del fútbol chileno, Carabalí y Fierro son dos de los buenos arqueros que con Rodaje y con Rodaje podrían hacer la alternativa. Sí, o sea, Fierro va a ser el arquero de la selección chilena probablemente seis, siete años más, pero todavía está muy novel, por ejemplo, no así Campos que ya ha tenido debut, por ejemplo, en la U. Laterales, derecho, tenía el Torta y tenía Jason Rojas, central, tenis cinco. Tenis para recodiar, lateral izquierdo tiene que recuperarse Mico, y tenis también, y Suazo que te cumple la función. En el medio campo, partís con Gil, tenía Pizarro, puede jugar Suazo, puede jugar Fuente, listo, la tenis. Y tenía Solari, tenía Costa, como extremo, tenía Volado, que también podría ser una alternativa de ellos dos como extremo, y tenía Arriagada y tenía Morales Arria. O sea, tenía un plantel donde podí echar mano y cambiar de repente el dibujo táctico y te va a cumplir. Vaya a perder partido, sí. ¿Cuál es mi punto? Que yo creo que aquí Quintero dice, es mi excusa si no soy campeón. Sí, sí, puede ser. Yo necesitaba esto y no me pude reforzar. A lo mejor Iván Morales está para todos los partidos que resten del campeonato. Todos. Probablemente. Si no selecciona, si no se le arrancan los enanos para el puente. Probablemente todo. Y va a ser uno de los tres goleadores del campeonato. Por primera vez va a mover a un futbolista chileno peleando el título de goleador del torneo. Que no lo veíamos desde Esteban Paredes. Entonces, ahí, tú decir, claro, es la excusa que tiene. Porque si tú mirás ahí, bueno, está llorando de rico. ¿Cachai? No está llorando de pobre que decir, bueno, ¿quién puede ser el nueve de Colo Colo? Con el Iván Morales del año pasado te la doy. Te la doy absolutamente. Pero con el Iván Morales de este año, tú tenés que decir, bueno, tengo que buscar alternativas para apoyar a este cabrón para que siga haciendo goles. Y la siga rompiendo. Encima que si lo llegáis a tapar, Morales con la edad que tiene, una buena campaña este año, buena campaña en la primera ronda de la Libertador el próximo año, siete balos verdes topón para dentro de Colo Colo. Sí, totalmente. Ahora, a mí me molestan mucho los lloriqueos de Quintero, pero creo que se ganó el derecho a lloriquear un poco después de salvar a Colo Colo de ir a la vez y de la buena campaña que ha hecho. Porque yo creo que ni el más optimista esperaba que un Colo Colo estuviera peleando el descenso y el año siguiente estuviera peleando el título o peleando la punta en el campeonato nacional. Eso también es mérito de Quintero. Habla muy bien del buen técnico Quintero. Sí, sí. Y le dio un vuelco total a Colo Colo. Vamos leyendo a la gente, Carlos, también porque hay mucha gente participando con nosotros con el hashtag Prensa Fútbol por acá. Mira, Piero Díaz nos dice lindo tatuaje el de Edu ayer dándose un abrazo con Pablo Díaz y Eduardo Vargas con un tatuaje de la Universidad de Chile en su brazo. Saludos, capo, nos dicen por acá. Leí también que Alexis Sánchez suena en el Napoli. Sí, lo comentamos un ratito como opción en el Napoli. Mira, por acá nos mandan. ¿Es posible lo de Alexis al Inter Miami? No, no es posible. Es una es una opción de la MLS, lo quieren, pero tiene que ser pensando a partir de la próxima temporada. Por ejemplo, eso lo contamos bien en la nota de prensa fútbol ahí que está en el sitio, que el libro de pases de la MLS cerró el 5 de agosto, así que todo el humo que está saliendo en los distintos medios de prensa de Chile, medios digitales, es humo, solamente humo. El libro de pases cerró el 5 de agosto. ¿Por qué no está ahí? Porque yo escuché en una nota de un canal del cable anoche que había una posibilidad que era como ser jugador franquicia. Franquicia, sí. Claro, y al ser jugador franquicia, claro, el Inter de Miami debería deshacerse de un jugador franquicia y dar la categoría de jugador franquicia a Alexis Sánchez. Y esa era la opción. Ahora, si me decís, yo creo que Alexis Sánchez tiene para romperlo un par de años más en Europa y ojalá, yo insisto, bueno, el futuro campeón de España, el Sevilla 2022, es una buena opción. Oye, vamos a grabar eso que está diciendo Carlos Piratini, el Sevilla futuro campeón de España, lo hizo el día 12 de agosto del 2021, vamos a ver qué pasa ahí en mayo del 2022, si realmente le apuntó Carlos Piratini. Por acá, Edwin Ormazabal dice, ahora sin Messi, ¿quién va a ver la liga española? Me parece que va a ser mucho más entretenida, a lo mejor sin grandes figuras, pero va a ser mucho, mucho más parejo, va a ser mucho más parejo el fútbol español, y me parece que va a ser más interesante. No sé si coincides conmigo, Carlos. Absolutamente, yo creo que van a haber siete equipos que van a pelear. Están el Real Madrid y Barcelona, el Villarreal, el Atlético de Madrid, el Beti, dependiendo cómo le vaya en las competencias, y yo creo que se van a meter el Celta de Vivo y la Real Sociedad, que también van a pelear la piel. Creo que son los siete equipos que van a andar, van a andar bastante bien. Va a ser mucho más parejo, mucho más estrecho. Ese pronóstico anda por ahí con el de un comentarista el otro día que dijo que el campeón va a salir entre la calera Colo Colo Católica a la Universidad de Chile. Uno que está ahí. No, hombre, yo dije, el campeón, para mí, el campeón, este, mira, desde Deportivo La Coruña, desde Deportivo La Coruña, a finales de los 90, que no hay un campeón en España que no sea Real Madrid o Barcelona, y se le metía el Atlético de Madrid que es un equipo tradicional. Yo creo que este año, de verdad, de verdad, yo creo que el Sevilla o el Villarreal tienen serias opciones de pelear el título, serias opciones de pelear el título. Mira, 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 lo hago a notar, me parece que va a ser posible. Mira, por acá nos dicen un Colo Colino llorando, qué rara, ja, 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 saludos capos por acá. Moreno Martín nos dice por acá también, chao, las playas son más calentitas en Brasil, además Santiago no tiene vista al mar, nos dicen por acá también, así que mucha, mucha gente participando con nosotros también acá con el hashtag PrensaFútbol. Sí, ese es maldad, ese es maldad, pero también hay que leer a todos los que están participando aquí en la comunidad de la Radio Z que participan con el hashtag PrensaFútbol. Ya viene nuestro invitado aquí, Claudio Maldonado, en minutos se conecta con nosotros para conversar. ¿Qué? Claudio Maldonado es un panelista de culto de PrensaFútbol en Radio Z y yo antes de irnos al corte les digo que vayan a futboldeculto.com, la tienda de PrensaFútbol donde los futboleros encuentran todo lo que están buscando desde libros, juegos de mesa, artículos para los futbolistas amateur, futbolista profesional, los jueguitos estos de figuritas así como de los supercampeones, todo lo encuentran futboldeculto.com, en Instagram arroba futboldeculto, también ahí sabe todas las ofertas y novedades que tiene la tienda de PrensaFútbol, futboldeculto.com. ¿Te parece, Carlos, que hagamos un corte y después seguimos con más PrensaFútbol en Radio Z y esperamos a nuestro amigo Claudio Maldonado que está feliz en Brasil haciendo historia también en el Red Bull Bragantino? Vamos a un corte. Sí, pues a Semis de la Sudamericana peleando con la Cireirao, así que vamos a un corte y seguimos con más PrensaFútbol en Radio Z. En Audio Música encontrarás lo mejor y los más variados instrumentos musicales para hacer explotar tu talento y el audio de mayor calidad para que tu pasión por la música la lleves a otros niveles, guitarras, bajo, teclado. A que lo tuyo es la electrónica, los mejores sistemas de DJ. A que no tocas ni el timbre, pero adoras la música más que cualquier cosa, sistema de audio, parlantes y amplificación, los mejores y a tal cáncer. Visítanos en nuestras distintas tiendas físicas que tenemos en el país, pero en pandemia, revisa absolutamente todo nuestro catálogo y todo lo que necesites en nuestro sitio audiomusica.com. Audio Música, la tienda de instrumentos musicales y audio pro más grande del país. Seguimos con PrensaFútbol en Radio Z, capítulo 204, ya nos estamos vistiendo etiquetas para recibir un invitado de primer nivel, una figura de primer nivel, que lo vemos ahí con una pinta espectacular, ahí, que está ahí en su ambiente, en Sao Paulo, disfrutando, aporta meterse en las semifinales de la Copa Sudamericana, peleando el brasileirado, y un amigo de la casa, socio fundador aquí también de PrensaFútbol en Radio Z, a un querido amigo, les damos la bienvenida. ¿Cómo estáis, Claudio Maldonado? Bienvenido a PrensaFútbol en Radio Z. Hola, Rodri, ¿todo bien? Muchas gracias. Feliz, feliz por lo que estamos viviendo en este último tiempo, feliz de verlo a ustedes, que están bien, se están cuidando, que eso es lo principal, así que, qué bueno verlos nuevamente y que sigan con este programa tan, tan, tan bueno. Oye, te mandamos de aquí a Brasil, te mandamos a estudiarte, a perfeccionarte en Brasil, a terminar el curso de entrenador, y de a poquito lo vimos que fue apareciendo y terminó siendo el primer chileno en dirigir ahí en el Brasileirado, muy bien con el Bragantino, un tremendo cuerpo técnico. Claudio, cuentan un poquito cómo ha sido esta experiencia estar en el Bragantino, y me imagino lo feliz que estáis ahí también de estar ahí disfrutando este buen presente en el Bragantino, que están haciendo una campaña histórica, ustedes llegaron el año pasado en un equipo que estaba bien complicado, con opciones de descenso, y ahora están ahí peleando el Brasileirado, y a puertas meterse en la semia de la Sudamericana, contémosle a la gente que vienen de ganarle 4-3 a Central ahí de visita en Argentina, entonces muy muy bueno también para ustedes, muy buen momento. Sí, mira, la verdad que, bueno, le mando un saludo a Carlitos ahí que están bien, gran valor Carlitos. La verdad que estamos muy felices con el presente que nos ha tocado, la verdad que desde el día que llegamos nos sentimos muy cómodos, el club nos ha dado todo el soporte necesario para poder trabajar tranquilo, ellos tienen una propuesta muy definida, que no son los resultados de inmediato, ellos creen mucho en los procesos de 2 a 3 años, y ellos saben que por tener tantos jóvenes, saben que el proceso de ellos y la maduración de ellos es solamente de aquí a 2 años casi, entonces nos hemos sentido muy cómodos, muy acogidos por la gente de acá, y nos han dado todo el soporte necesario para poder hacer un gran trabajo. El año pasado cuando llegamos el equipo estaba casi al final de la tabla, y la verdad que era llegar en un momento de, también nosotros, tanto yo como Mauricio, que el técnico, muchas veces un poco picado también por todo lo que habíamos hecho en CSA, pero no nos había dado resultados, por otro motivo lógicamente, pero desde el día que llegamos acá, las cosas empezaron a mejorar, las ideas que nosotros teníamos funcionaron de acuerdo con los jugadores que teníamos, y eso se nos hizo mucho más fácil, entonces la verdad que feliz por el momento que estamos atravesando, la idea es mantener ese momento, disfrutarlo harto, porque es histórico, primera vez que Red Bull Bragantino puede disputar una primero que una sudamericana, y hoy en día está peleando entre los cuatro primeros del brasilero, entonces eso es muy, muy difícil, y sabemos que comparándonos con los otros equipos, nosotros tenemos mucho todavía por madurar, tenemos mucho por aprender, pero ya es un buen paso para lo que, sobre todo para estos jóvenes que sabemos que el proceso que ellos tienen todavía es largo. ¿Cómo estás Claudio? Gusto en saludarte, feliz de verte, feliz de verte que te está yendo también en Brasil, pero principalmente porque uno mira, me tocó ver el partido del martes con Rosario Central, y fue un partido intenso, medio dramático, partí arriba, después, o sea, las vueltas del partido y terminan con un 4-3, espectacular, y tú recién me decís, es un proceso a dos años de maduración, que probablemente muchos de los futbolistas que ustedes tienen ahora son de exportación, y la ventaja es que podrían llegar rápidamente también a Alemania a jugar en el Leipzig, por ejemplo. Pero tú me decís, dos años, y en estos momentos ustedes son la sorpresa, junto con el Fortaleza del Brasil Irado, o sea, están ahí a seis puntos del primero, del Atlético Mineiro, y haciendo una gran Copa Sudamericana. Entonces, ustedes esperaban lo que se ha dado en este primer semestre o en esta primera parte del año, porque además, si tú miras a los ocho equipos que están en Copa Sudamericana, me atrevo a decir que empiezan a tomar chapa de candidato. Sí, Carlito, un placer saludarte nuevamente, amigo. Mira, la verdad que nosotros no esperábamos en ningún momento tener esta evolución tan rápida. Sabíamos que nos iba a costar mucho más que los otros equipos, porque nosotros tenemos jugadores que están en maduración, no tenemos jugadores listos y pronto, como la mayoría de los otros equipos, Corintian, Inter de Porto Alegre, sabemos que el trabajo nuestro iba a ser mucho más largo, pero en realidad nos encontramos muy sorpresos también, porque el equipo ha rendido de la forma que nosotros hemos trabajado, de la forma que nosotros le hemos pedido a los jugadores. Entonces nos hemos sentido muy confiantes en lo que nosotros hemos hecho en los últimos tiempos, y sabemos que jugamos con equipos grandes, lo que nosotros queremos pasarle a los chicos es que ellos independiente que jueguen con Flamengo, con Sao Paulo, que jueguen con Juventud, con equipo más bajo, tienen que tener siempre la misma mentalidad de querer siempre ganar, tener el control del partido, ser agresivo. Entonces eso creo que los chicos lo han aprendido muy, muy bien, y no ha dado resultado. Entonces yo creo que esa es la línea que nosotros tenemos hoy en día de jugar, tener un fútbol intenso, agresivo, dinámico, y eso lógicamente no viene solo, sino que viene con un trabajo, con un soporte que viene desde atrás, que es la parte que nosotros trabajamos con estos chicos, que son la parte de las falencias que ellos tienen. Entonces bueno, ahí más adelante les explico un poco más, pero hasta el momento, como te decía, nos tiene muy muy contento el nivel que han mostrado este equipo tan joven y que ha superado cosas tan rápido. Entonces lógicamente nos da una satisfacción mucho mayor saber que todavía tenemos mucho tiempo para poder mejorarlos. Eso nos desca más tranquilo todavía. Claudio, pero también ese rápido entendimiento de la idea de ustedes con Mauricio Barbieri, como cuerpo técnico que tienen ahí en el Red Bull Bragantino, no es casualidad porque ustedes cuando estuvieron en el CSA no fue una muy buena experiencia en cuanto a resultados, pero ustedes también se comprometieron, terminó esa experiencia y se metieron de lleno a estudiar y sacar conclusiones de lo que había pasado. ¿Cuáles fueron esas lecciones que sacaron de ese paso por el CSA y que aprendieron para manejar hasta ahora este Red Bull Bragantino que está haciendo historia tanto en la sudamericana y peleando también ahí en el brasileiro? Sí, mira, después que salimos de CSA empezamos a hacer un análisis de todo lo que nos había pasado y por qué los resultados no habían sido los mejores. Primero, cuando tú tienes una estructura lógicamente mejor, tú puedes trabajar mejor. Nosotros no teníamos esa estructura que tenemos hoy en día. Teníamos un campo de fútbol y todo, pero todo era mucho más difícil. La logística, los trayectos eran interminables porque Macelló, tú tienes prácticamente de Sao Paulo a Macelló son casi tres horas de vuelo. Entonces muchas veces nosotros tuvimos Copa Brasil entre medio, pero nosotros teníamos que salir de Macelló a Sao Paulo y de Sao Pablo subir de nuevo a Piauí, que era cosa de loco porque al final, si tú estabas de Macelló para ir a Piauí era mejor un vuelo de una hora que venir a Sao Paulo tres horas y subir de nuevo. Entonces había varias cosas juntos que nos jugaban en contra y lógicamente los jugadores que nosotros teníamos eran jugadores mucho más experientes, que no tenían la misma agresividad y dinámica que los jugadores que tenemos hoy en día. Entonces cuando nosotros queríamos jugar de una manera, no nos daba resultado porque no teníamos jugadores dinámicos, no teníamos jugadores agresivos, entonces teníamos que muchas veces esperar un poco más al rival, dejarle por lo menos la mitad de la cancha al rival y tratar de salir en un contraataque. Entonces esas cosas las fuimos conversando con Mauricio, sabíamos que no podíamos jugar de una manera sabiendo que no teníamos equipo para hacer eso, no teníamos jugadores para implantar lo que nosotros queríamos. Entonces uno de los puntos que, y lo otro, que también lógicamente cuando llegamos a Red Bull era todo más fácil, teníamos jugadores jóvenes, jugadores que nosotros los podíamos entrenar de la manera que nosotros queríamos, los podíamos, sabíamos que ellos no iban a mostrar la intensidad y la agresividad que nosotros queríamos, sobre todo para presionar arriba, y esa era la manera que nosotros buscábamos. Entonces yo creo que esos puntos nos fortalecieron bastante a nosotros, sabíamos que acá teníamos un equipo diferente, un equipo joven y que nosotros podíamos pedirle eso. En CSA no podíamos, infelizmente no podíamos y eso yo creo que al final los resultados, más los resultados nos pasaron la cuenta. Y claro que hay una buena mixtura, porque por ejemplo, si lo miramos en el bloque ofensivo que tienen ustedes en Bragantino, tienen un centro delantero de mucha experiencia, que te marca, que te molesta, que te corretea un poco también, pero un centro delantero de mucha experiencia, y después atrás para ir una línea de tres, con un volante medio nueve y medio falso, muy joven, un volante, un puntero, no sé si es puntero o volante, o extremo, por izquierda y por derecha, también sumamente jóvenes, que tienen menos de 22, 23 años, y hay uno que la está rompiendo, por lo menos en el partido con Rosario Central, Arti, la gran figura del partido, y tú veis que tiene 22, 23 años, y tiene una proyección gigantesca. Entonces, creo que juntaron e hicieron una mezcla, tienen dos, tres jugadores sobre los 30 años, y el resto son todos jóvenes, Torquero también es muy joven. Entonces ahí hay una apuesta a un trabajo donde los más grandes, en ciertos momentos complicados también, tú veis que se van echando el equipo al hombro, van, van hablando, hablan mucho dentro de la cancha, y los chicos se empiezan a empoderar, y, y terminan jugando un partido, o sea, por lo menos, el partido que yo he visto, que lo vi el martes, termina diciendo, bueno, cómo, cómo le mete este equipo, cómo va arriba, y cómo te presiona. Entonces, o sea, y eliminar a ciertos, a ciertos rivales que no alcanzan a hacer mucho, o sea, Vecchio, gran figura, que venía haciéndolo muy bien en Rosario Central, pero se ve un poco pacado por, por la intensidad que le meten a ustedes en el partido, más que por jugar el mal. Sí, mira, nosotros lo que nos ha dado resultado, es la intensidad que el equipo juega, y eso es lo que nosotros le pedimos, jugar siempre en alta intensidad, porque sabemos que muchos equipos no van a aguantar, entonces a partir de ahí, nosotros ya, por ser en 20 minutos, sabiendo que puedes jugar en alta intensidad, a partir de los 20 minutos hay equipos que no aguantan, se empiezan a tirar hacia atrás, y ahí es donde tú tienes el control del partido, que tiene mal balón, trabaja de un lado, va llegando de a poco, y como tú dices, Artur tiene 23 años recién, es un jugador destacado, él vino de Palmeiras, es un jugador formado en Palmeiras, Bragantino gastó casi 10 millones de dólares en comprarlo, entonces es un jugador muy, muy importante para nuestro equipo, muchas veces, tiene esas tomadas de decisión final, que le cuestan, pero es un jugador que nos produce a nosotros mucho volumen para el equipo, muchas llegadas con él, entonces eso es un punto importante que nosotros tenemos, el otro lado hoy en día está jugando cuello, que es un argentino muy agresivo, rápido, fuerte, entonces a nosotros muchas veces cuando hay laterales muy fuertes de los equipos contrarios lo utilizamos para que él pueda contrarrestar eso, y él ha mejorado muchísimo, es una apuesta que el club tuvo de comprarlo de Tucumán, y hace poco le renovaron el contrato hasta fines de año para que se pueda quedar más, y yo creo que al futuro lo van a comprar. Nosotros perdimos a Claudinho, que era nuestro 10, fue vendido al Zenit, entonces hoy en día tenemos, por lo menos, tenemos a Prasheres, que vino de Inter, de Porto Alegre, que fue recién comprado, entonces son jugadores con 20 años, 21 años, y no ha dado resultado, creo que nosotros, nuestro equipo es, lógicamente tenemos los que son, como tú dices, nuestro número 9, es el más experiente del equipo, y muchas veces sabemos que él no nos va a dar esa intensidad, o la va a perder en algún momento del partido, sobre todo los segundos tiempos, pero es el jugador más inteligente que nosotros tenemos, siempre juega uno o dos toques, con los que vienen de atrás, se apoya, sale a jugar para generar espacio para tanto de altura o cuello de nuestro extremo, entonces, cuando uno dice, es más bien, podríamos colocar otro más joven, sí, podríamos colocar uno que tenga más intensidad, pero la inteligencia de él y la forma que él juega, nos ha dado tanto resultado que nosotros confiamos mucho en él, y entonces, nuestro equipo es muy dinámico, tanto del primer volante, como los dos medios que tenemos, tanto evangelista, como praseres, que son tipos que están en constante movimiento, y la idea es seguir en esa línea, tener siempre jugadores de ese estilo, que sean dinámicos, que sean agresivos, y poder irlos mejorando de a poco, sabemos que hay algunas cosas que, tanto con Luca Evangelista, que tiene por mejorar algunas cosas, con praseres también, y de a poco lo hemos ido mejorando en algunos puntos, que son algunas falencias que ellos tienen. Claudio, mira, acá la comunidad de la Radio Z está en llamas aquí contigo, así que comentando con el hashtag Prensa Fútbol, por ejemplo, el team Radio Z dice, bienvenido Claudio Maldonado, una vez más en Prensa Fútbol, desde Sao Paulo, ponga el ajito, dice, un gran saludo al Chester de este hincha de O'Higgis Oficial y del buen fútbol, por supuesto, practicá y seguramente sigue practicando, Claudio nos dicen por acá, Ricardo Silva, salud al gran Chester Maldonado, Carlos Gutiérrez y Bragantino llega a la final, que Claudio regale una camiseta a la comunidad Z, mira, se pone todo ahí entusiasmado con la campaña del Bragantino. No se habla más, no se habla más, la camiseta está. Regalamos la camiseta entonces, Claudio. Oye, tú hablas mucho de la intensidad, de la velocidad, de los equipos así, ¿cuánta influencia tiene ahí en eso, en eso, por ejemplo, San Paoli, que tú lo fuiste a ver, en tu época que estabas haciendo el curso de técnico en Brasil, Marcelo Bielsa, que te dirigió, u otros técnicos, ¿cuánta influencia de ellos en ti ahora como técnico? No, varias, hay cosas semejantes, sobre todo por tanto de Bielsa como San Paoli, sobre todo la intensidad, los movimientos de ataque, que también son cosas que hemos ido, que estamos introduciendo de a poco esas cosas, y lógicamente la, todas las acciones en velocidad, que eso es lo principal, porque hoy en día tienes pocos segundos para poder tomar una decisión, para poder dar un pase, para poder habilitar a un compañero, entonces todas esas cosas, nosotros las estamos trabajando con ellos, pero lo que más se asemeja, yo creo que es un poco lo, entre Bielsa y San Paoli, que es que siempre jugar en alta intensidad, eso es lo que nos ha dado resultado, y una cosa tan importante, que es no solo jugar en alta intensidad, muchas veces hay equipos que juegan en alta intensidad, pero sin poca técnica individual, nosotros tenemos jugadores con técnica, eso es lo que más nos deja tranquilos, porque juega en alta velocidad, con dos o tres toques nada más, o a veces con uno, entonces esas cosas a nosotros nos marcan diferencias, sobre todo marcan diferencias a la hora que tú encuentras equipos que marcan mucho, la velocidad de las acciones en que el jugador tenga el primer contacto con el balón y lo desprenda, esa es la velocidad que nosotros ganamos esos dos segundos, entonces eso es lo que nos ha dado resultado, y esos son trabajos que nosotros estamos haciendo, para que ustedes tengan una idea, nosotros tenemos, todos los jugadores, todos los partidos hacemos informes, entonces tenemos informes de todos los jugadores y eso van a una plataforma exclusiva que es de Red Bull, entonces la plataforma te da un gráfico, y en esos gráficos siempre aparece una falencia que él utiliza menos, y las que él utiliza menos, las que tiene más dificultad, nosotros durante los, cuando no tenemos partido a mitad de semana, llamamos a esos jugadores, que siempre son cuatro o cinco, y trabajamos esa parte que él necesita más, o trabajar más la pierna izquierda, o el otro la pierna derecha, o el otro necesita trabajar más coordinación para tener un salto mejor, entonces todas esas cosas nosotros las hacemos, y si ustedes pueden ver, es un papel que nosotros anotamos todas las cosas de ellos, tanto en lo físico, técnico, táctico y mental, que son los cuatro puntos principales que no, que el club maneja en sus jugadores que son jugadores jóvenes, entonces por ser un ejemplo, en lo físico nosotros nos preocupamos de la parte, si los cinco metros o los diez metros que él corrió, o que hizo un sprint, fue bueno, fue malo, o perdió fuerza, todo eso nosotros lo vamos anotando, entonces al final del gráfico nos va a mostrar más o menos todo lo que el jugador es, entonces, de esa manera nosotros nos equivocamos lo menos posible y lo podemos trabajar de una manera que nosotros digamos, sabes qué, trabajemos la pierna izquierda que le hace mucho más falta para que el juego quede más rápido, entonces esas cosas nos han dado resultados y las hemos seguido haciendo y para decirles que Red Bull hoy, Red Bull Bragantino es el único club que tiene esa plataforma propia y entonces nos nos tiene bastante satisfecho porque sabemos que aparte de que el club está consiguiendo los resultados, lo mejor que nosotros queremos es que el jugador mejore y eso nos deja más felices todavía. O sea, ahí hay un punto, hay un punto súper importante en el trabajo, cómo ocupan las ciencias para poder mejorar y si tú lo mirás y lo comparás un poco con lo que estaba pasando en Chile, nosotros no tenemos nada que hacer, o sea, pararnos en el partido del martes de un equipo chileno, cualquiera, cualquiera de primera división no tenía nada que hacer compitiendo ni con Rosario Central y mucho menos con ustedes, entonces, ahí con tu mirada desde afuera, ¿qué es si tú pudieras importar algo a Chile, traer algo a Chile, más allá de esa plataforma, lo harías y como queda poco tiempo te aprovecho a hacer la otra pregunta al tiro. ¿Cómo es el presente de Carlos Palacio, mirándolo allá mismo en Brasil, que lo está pasando no muy bien en el Inter de Porto Alegre? Sí, mira Carlito, todo esto, nosotros, como te digo, hemos tenido mucho más trabajo de lo normal, porque todo esto que nosotros tenemos acá, toda la herramienta que el club nos está ofreciendo, esto se tiene que hacer en cadete. El jugador cuando llega, con 18 años al plantel, él ya tiene que estar con todos estos puntos ya listos para poder competir. Yo sé que muchas veces le va a faltar algo, pero esas cosas tú las puedes remediar con un entrenador, entrenándolo frecuentemente, tú las puedes remediar, pero todo esto, el proceso es para caer. Entonces, yo creo que esa es la visión mayor que en Chile tienen que tener, o sea, trabajar a los chicos de acuerdo para que puedan mejorar en todo sentido, técnico, táctico, individual, mental, que es la parte más fuerte que tú tienes que tener, sobre todo cuando llega a un plantel profesional. Entonces, yo creo que si fuera un consejo mío, tendría que ser todo esto, tendría que ser para cadete, todo cadete, porque cuando tú llegas al profesional, ya quieres tener al chico con 18, 19 años listo para jugar, y muchas veces los entrenadores no tienen ese tiempo de darse el tiempo de entrenar a un jugador. Y lo de Carlitos Palacio, yo creo que, bueno, lamentablemente cuando llegó, después cambiaron al técnico, llegó Aguirre, que es el uruguayo, pero yo creo que un Carlitos tiene muchas cualidades ahí, yo creo que de a poco va a ir mostrando su potencial, yo creo que hay un tiempo de adaptación al jugador brasileño, a los cambios también de Inter, Inter no empezó bien el brasilero, le ganó a Flamengo ahora 4-1, que nadie esperaba el resultado ese, pero de a poco él va a tener más minutos, va a ir ganando más confianza, y espero que pueda jugar mucho más en Inter. Claudio Maldonado, identificado con Colo Colo, me imagino que sufrió mucho la temporada pasada y no Colo Colo que estuvo a punto de irse a la B, pero ahora está peleando el título, ¿qué tendría que hacer Colo Colo o algún club chileno, Claudio, para ofrecerte las condiciones, por ejemplo, para que tú tomara las riendas de un equipo acá en Chile, o qué es lo que necesita Claudio Maldonado para trabajar ya, no como asistente técnico Mauricio Barbieri, sino que ya tomar las riendas de un de un primer equipo en solitario. Sí, yo creo que hay muchas cosas, Rodri, yo creo que todo empieza desde cadete, primero tienes que preparar cadete, dejarlo de la manera organizada, de la manera que yo creo que los chicos se sientan bien, se sientan que lo están mejorando a cada día, y a partir de ahí yo creo que mirar el plantel profesional, yo creo que nos haría a nosotros falta, y nos hace falta tener mucho más jóvenes en el plantel profesional, para poder no salir a contratar jugadores, yo creo que Colo Colo tendría que pensar ya, ya estamos en 2021, y yo creo que él ya tiene que pensar que tiene que formar jugadores para poder vender algún día, y tener todo ese dinero de vuelta que invirtió en estos jóvenes, yo creo que esa es la manera que ellos tienen que pensar, pero para eso tienes que tener gente que crean el proceso, no va a hacer cosas tan fáciles, va a pasar tres, cuatro años, cinco años, hasta que el chico esté totalmente preparado, y esa es la manera, yo creo que ellos tienen que hacer, pero tienes que tener a alguien que te pueda dar todo ese soporte, si no tienes a alguien, infelizmente no podrá hacer nada. Claudio, aquí quiero hacerte una pregunta, bien honesta, alguien del fútbol chileno, algún club, algún entrenador, alguien de la NFP, te ha llamado por teléfono para ir, porque con todo lo que tú nos acabas de decir, bueno, hay una experiencia exquisita para ir a aprender, y de repente tu experiencia, lo que estáis viviendo en estos meses en el dragantino, pueden servir y sacar cosas para empezar a incrementar en el fútbol chileno, y Pellegrini lo dijo hace un tiempo atrás, de Chile muy poca gente me contacta para venir a ver lo que se hace en España, o lo que se hacía en Inglaterra cuando estaba en el sitio, a ti alguien te ha llamado para decir, bueno, el dragantino está en cuartos de final en la sudamericana, está peleando el Brasil y el grado, está Claudio mal donado allá, algo está haciendo bien, como lo que tú nos acabas de demostrar, para aprender y vivir un poco esa experiencia, alguien te ha llamado, alguien se ha contactado contigo? Nadie, absolutamente nadie. Nadie, nadie, nadie. Y nosotros acá estamos abiertos, sobre todo a todas las personas que de repente, yo sé que por causa de la pandemia, todas esas cosas, es más difícil que puedan venir, pero estamos abiertos para que de repente alguien venga, vea el trabajo, vea lo que hacemos, y no cuesta nada de repente que te llame, decir, oye, ¿qué es lo que hacen ustedes con esto, con los jóvenes, nosotros? Entonces, pero nadie, lamentablemente nadie, y yo sé que a lo mejor hay muchas personas que no lo van a hacer, pero lo único que a mí, que yo quiero, es que nuestro fútbol pueda mejorar, que las cosas puedan tener una organización mejor, que los chicos puedan trabajar de la mejor manera, que tengan buenos profesionales también enseñándole a los chicos, yo creo que todo eso me gustaría ver un día, sobre todo en Chile, yo creo que a nosotros no hace falta tener más gente involucrada, más gente de fútbol, que pueda pasar toda su experiencia a estos jóvenes que van a venir ahora, una nueva generación, y ojalá se pueda hacer, ojalá haya alguien preparado para que tenga esa cabeza abierta de poder asumir un rol más importante. Ojalá que les quede mandar el pátor más alto allá, y a aquellos que se conocen. Y cualquier otro técnico del fútbol chileno, sí, mira, acá lo que yo creo que hace falta es que se acabe las mezquindades en el fútbol chileno, por ejemplo, Claudio cuando estuvo acá, no pudo sentarse en la banca por distintas razones, y hubo otros técnicos que sí podían dirigir el concurso hecho a distancia por internet. Claudio se perfeccionó en Brasil, tiene licencia pro de técnico, está trabajando ahí en el primer nivel, y nadie lo ha contactado al fútbol chileno, entonces eso es súper importante, acabar con las mezquindades, aprender de los que saben, aprender, por ejemplo, como dice Carlos también de Pellegrini, y aprender, determinar con esas mezquindades que pasan en el fútbol chileno y que no nos hacen crecer, y que me parece que hace falta para que pongamos el foco en lo fundamental, en las bases, en las series menores, como dice Claudio, para recién empezar a pensar en un futuro más promisorio del fútbol chileno. Claudio, nos tenemos que ir a pasar volando la hora, y antes de ir nos quiero contarte que tenemos también Experto Partido Único, y yo te quiero invitar a apostar este fin de semana, porque lo puede hacer desde Brasil, porque con Experto puede apostar ahí en el Partido Unión Española con Colo Colo, un partido que viene como partido único, Unión Española paga 2.65, el empate paga 2.90, y un triunfo de Colo Colo paga aquí un poquito menos, 1.72, así que la gente puede apostar en Experto.cl, en la aplicación mobile, y desde 500 pesos. Claudio Maldonado me imagino que le va a poner sus 10 lucas a Colo Colo, va a querer ganar ahí, multiplica ahí sus ganancias casi a 20.000 pesos. Y también antes de irnos, también con Experto, queremos saber qué tiene Carlos Pierattini como menú hoy día con receta del abuelo y con PF, para que le saque un poquito de pica a Claudio Maldonado, y le demuestre qué es lo que tenemos acá con PF y receta del abuelo. Hoy día, hoy día en mi casa, hice cazuela. Cazuela, y ustedes miran, ¿dónde va PF en la cazuela, una cazuela de pollo? En los congelados de PF, todo lo que podía agarrar con los porotos verdes, cosas que pueden adquirir también, porque PF no es solamente embutido, hamburguesa, pizza, lasaña, sino que también tiene las ricas, por ejemplo, tienen un sofrito espectacular para poder armar la cazuela. ¿Qué picar cebolla? ¿Qué picar ajo? ¿Qué picar zanahoria? No, con el sofrito de PF, estamos listos. Y ahora nos vamos a almorzar, es más, yo tengo una bruja acá que quiere comer. Mira, cómo lo hiciste saborearse a Claudio Maldonado, extrañando, hay una cazuela chilena. Una cazuela, verdad, verdad. Así que vamos a esperar a Claudio Maldonado aquí con una cazuela y con un asado ahí con PF y receta del abuelo cuando venga acá a Santiago de Chile. Y mientras tanto, le deseamos el mayor de los éxitos de nuestro querido amigo, que siga ahí triunfando en el Bragantino, que siga haciendo historia ahí en Brasil. Y te deseamos el mayor de los éxitos, Claudio, porque te lo mereces también. Así que mucho, mucho éxito, un abrazo grande y ojalá seguir en contacto también pronto aquí con Prensa Fútbol en Radio Z. Un abrazo, Claudio. Abrazo, gracias nuevamente a ustedes. Un saludo, Carlitos. No, muchas gracias. Cuando ustedes quieran, me llaman nomás y nos conectamos sin ningún problema. Muchas gracias a ustedes. Tremendo. Claudio Maldonado en el capítulo 204 Prensa Fútbol en Radio Z con Carlos Piratini, niño nuevo en los controles y ahora viene punto Z. Nosotros nos juntamos el próximo martes. Un abrazo a todos. Chau, chau. Para esos días donde las reuniones por Zoom se toman la agenda completa.